Baby, pa' qué piensas en volver Si cuando te escribías no me respondí el cel No tenía tiempo pa' responder Mola mía, te toco perder Mola mía, te toco perder Ahora te vas, que a tu mensaje me peluquete whatsapp Cuando me distrajes de mi core y mi mente Te fuiste de bien, quizás no usamos el mismo lenguaje Ahora te vas, que a tu mensaje me peluquete whatsapp Cuando me distrajes de mi core y mi mente Te fuiste de bien, quizás no usamos el mismo lenguaje Y ahora te vas, el tiempo me queda corto Me dicen qué tal, yo tengo el corazón roto Sé que eres capaz de decirme que te importa Pero eres audaz porque eso no lo noto Si te veo por la calle ya no te conozco Rompe los detalles y también las fotos Si me buscas ya no pienso en tu rostro Somos tú y yo, ya no somos nosotros Cada uno por su camino, ese fue el destino Todo es repentino pero no pasa nada Ya no contesto tus llamadas Quédate cara pintada, tu alegría está tirada Hay más peces en el mar La que juega con fuego se suele quemar Así que practica el no fallar Porque cuando te toque no te va a gustar No sabes la audiencia que tuve que pasar Que pensabas que iba a ser triste sin ti Pero ando con los panas y ahora estoy feliz Ando de party en party por todo el país Y solo me queda una cosa por decir Ahora te vas, quedan tus mensajes Me blocaste whatsapp cuando me distraje De mi cora y mi mente Te fuiste de viaje Quizás no usamos el mismo lenguaje Y ahora te vas, quedan tus mensajes Me blocaste whatsapp cuando me distraje De mi cora y mi mente Te fuiste de viaje Quizás no usamos el mismo lenguaje Ahora te vas, ya no te busco, no pasa nada De lo que hagas no te importa Porque sin ti me va mejor Paso más tiempo con mis bros Pésate que yo era el perdedor Ahora eres tú la que está buscando amor Ya te superé, no quiero verte para qué Me llamas y yo te olvidé Así que olvídate bebé De todos los besos, no quiero amores Nada de eso, ni un montón de colores Solo busco mi progreso Pa' tenerlo bolsillo lleno de peso Baby me enfoco más en mí Ya no estoy en puesta pa' ti Me arrepiento del tiempo que perdí Así que no vuelvas a mí Ahora todo es diferente Ya no es el pasado Vivo el presente Sé consciente de lo que sientes Júgate conmigo, ahora te arrepientes Como dice nada, dura para siempre Y nuestra relación se terminó Espero sane tu corazón Sigue tu camino Que yo sigo el mío Ya no te vuelvo a buscar Aunque no te va a negar A veces me dan ganas de llamar Al teléfono y volverte a chingar Pero no pasa nada La tentación no me va a ganar Con la misma piedra no vuelvo a chocar Así que no llames más Y ahora tú te vas No te veré jamás Lleno de felicidad Calor otra me da Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas No te veré jamás Lleno de felicidad Calor otra me da Su, 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 su ¡Gracias!